...y Gustavo Gutiérrez, que nos han convocado a juntas y juntas y juntas y juntas, y parece que no se ve ninguna respuesta. Hay una realidad con mayor problema. ¿Perdón? Hay una realidad que representa mayor problema. ¿Para los ciclistas? Sí. Bueno, para los ciclistas tenemos detectado López Mateos, que creo yo que es la avenida con mayor conflicto, el primer anillo y el segundo anillo. Ok. Ustedes habían presentado este documento ya en municipio, incluso si no mal recuerdo, en una rueda de prensa que nos convocaron, mencionaron que iban a tener un acercamiento con ellos. ¿Lo tuvieron y en dado caso qué fue lo que pasó en esa ocasión? Inclusive todavía estamos trabajando con el gobierno de Estudal. No sé si ustedes, bueno, deben de conocer que hay algunos por allí, donde las asociaciones junto con ellos hemos estado realizando todos los proyectos y programas que hay, donde se va en este mes precisamente a generar la segunda etapa de seguida, la seguida, que es muy importante, hacer conciencia. Pero eso es un último aparte, ¿verdad? Necesitamos que el gobierno del estado también se une a esta iniciativa. Y sabemos también que el gobierno del estado, pues, tiene una gran responsabilidad que no puede dejarle esto al municipio de Aguascalientes. Y nosotros allí estamos como observadores, viendo que las cosas se hagan bien. De parte del municipio, y hablo estrictamente por parte de Bicicálidos, esto no es, en mi opinión, no representa la de todos, pero de parte del municipio también sus acciones han dejado mucho pereza. Nosotros en Bicicálidos cuestionamos el contenido de esa campaña publicitaria, donde se nos hace, y voy a decir una palabra que les incomoda mucho al municipio, que se nos hace absurdo que pongan que la bicicleta es buena para el estrés o que la bicicleta no esté en el entorno, pudiendo utilizar esos espacios para crear una mejor cultura de viabilidad. Y también creemos que el municipio ha caído en muchas ocurrencias en el tema de viabilidad, y realmente no ha construido ningún sentido de reciclovía desde lo que lleva la administración. Desde las declaraciones del teniente Benavides que les comenté, hasta las cinco vías patrocinadas o comercializadas que quiere hacer, que no sé dónde quedó el tema, ¿verdad? Que quedó en una buena intención. Es un anillo no motorizado que no le dio Bicicálidos, pero yo no le dio sentido. Gracias.